hola gente cómo va bueno hoy les quería hablar de mi telecaster personal se llama Roy pero también en este vídeo voy a hablarles un poquito de la historia de la telecaster un poquito también de las influencias en relación a este modelo que tengo algunas recomendaciones de discos y también voy a hablar un poquito de las modificaciones que les fui haciendo la guitarra para que quede a mi gusto así que espero que lo disfruten esta telecaster es una roadworm series de méxico es la serie que viene ya con el relic de fábrica el mejor relic que vi en mi vida hasta ahora es una reedición del 52 es la telecaster más emblemática que existe yo igual le hice algunas modificaciones personales como para darle un tinte más personal le puse un micrófono charly christian en el puente que básicamente es es uno de los primeros micrófonos de guitarra eléctrica que existió después le invertí el control plate para que me quede el control de volumen más cercano y que la selectora no me moleste y bueno después básicamente es una telecaster tradicional vintage con el perfil del mango grueso clavijas vintage puente de tres selletas no mucho más que decir a esta telecaster la nombré Roy en honor a Roy Buchanan que es uno de mis guitarristas preferidos que usaba exactamente este mismo modelo de tele a él lo llamaban al igual que Danny Gayton otra de mis influencias los nombraban telemasters eran como los dos guitarristas que tenían ese mote como maestros de la telecaster porque se basaban en el sonido chillón y el tuan y el rebote que tiene este instrumento digamos Roy Buchanan no es un guitarrista muy conocido para muchos pero es una leyenda y una gran influencia para guitarristas como David Gilmour entre otros tenía un estilo muy particular de toque que se basaba en estiradas bastante agresivas de la telecaster glissandos estacatos también se caracterizaba mucho por usar el control de volumen como les había comentado que yo le hice este esta variación él la tenía de manera tradicional pero aún así usaba mucho el volumen para hacer un efecto más expresivo se puede escuchar mucho sus grabaciones en Austin Texas en vivo él usaba este mismo modelo pero del año 53 él tenía una Fender Telecaster 53 original a la que él apodó Nancy y su guitarra más emblemática con la que más se lo asocia pero básicamente en una telecaster sin modificaciones y alteraciones demasiado importantes si les tengo que recomendar un disco de él quizás mi favorito es That's What I'm Here For de 1974 ahí yo creo que sale y muestra mucho de su estilo expresivo en temas como Roy Luz Rodney Song y bueno ella es una versión de Age Show que está buenísima muy a su estilo tenía muchas influencias del fan también además del blues y el gospel otra de las principales influencias que tengo y de las cuales gracias a esta persona también me enamoré tanto de este modelo y el sonido que genera este modelo de guitarra es Danny Gayton Danny Gayton me vuela la cabeza es un violero que al igual que Roy Burkennan no es tan masivamente conocido pero es tremendo todos lo deben conocer por el tema Funky Mama es un cover que hace él y que fue la cortina del programa CQC también él se basaba mucho en el country blues en el chicken picking pero con mucha influencia del rockabilly y del jazz era muy muy versátil hacía imitado bastante al banjo en algunos momentos mismo en la palabra tuan que se suele asociar al sonido de la telecaster en realidad quiere decir tañido la traducción de tuan es tañido que en realidad tañido es el sonido del banjo entonces la palabra tuan tiene que ver con el sonido del banjo y es un poco el rebote y ese sonido tan característico que maneja este modelo por eso yo le puse vuelvo a repetir este micrófono para darle un poquito de otros timbres en este caso un poquito más yacero un poco más grave para jugar un poco más con su variedad Danny Gayton usaba al igual que Roy Buchanan una fenda de telecaster 53 pero Danny Gayton era mucho de tocar la electrónica era muy creativo y creó un sistema que se llamaba Magic Dingus que es muy exótico pero fue una especie de pre midi o una especie de midi casero que él armó que básicamente consistía en poner una placa metálica debajo del puente en esta zona y tenía una especie de controladores que iban directos a un pedal por lo que entendí porque no soy tan experto de la electrónica pero eso es lo que básicamente se entiende que él en vez de agacharse como la mayoría de los guitarristas que tenemos que estar tocando el pedal y seteándolo mientras estamos tocando él directamente lo tenía acá muchos críticos de la época empezaron a decirle y poner en tela de juicio su virtuosismo por el uso de estos efectos entonces él decidió dejar de usarlos bueno para profundizar un poquito en este micrófono que les había hablado básicamente es uno de los primeros si no es que es el primer micrófono de guitarra eléctrica se remonta a los años 30 40 y se llama Charlie Christian no por el técnico que lo creó sino más bien por el guitarrista que lo usó y que lo hizo emblemático que era Charlie Christian guitarrista de jazz americano que básicamente bueno tuvo una vida corta vivió 25 años pero fue el guitarrista más influyente de su época y para muchos el primer guitarrista de jazz eléctrico de la historia y bueno básicamente puso a la guitarra eléctrica sobre todo en especial la de jazz en el mapa en esa época la guitarra se usaba como acompañamiento y estaba más ligado a instrumentos como el bancho que como lo que hoy conocemos hasta que no se crea el micrófono la guitarra no va a tener un lugar preponderante en la música la guitarra se convierte en el instrumento más popular del planeta a partir de la creación del micrófono antes por un tema de volumen que quedaba por debajo de instrumentos como el violín el bancho la mandolina que acústicamente tienen un volumen bastante mayor a la guitarra acústica este fue la primera guitarra eléctrica de cuerpo sólido que se pudo ensamblar en masa digamos arrancó si no me equivoco en el año 48 el primer modelo se llamaba Squire pero Squire con E no como la segunda marca de Fender la Squire tenía la particularidad de llevar un solo micrófono en el puente pero también ella traía la cavidad para poder ponerle un segundo micrófono en el mango después en el año 51 si mal no recuerdo sale el modelo Broadcaster que es lo que hoy conocemos como Telecaster pero tuvieron que cambiarle el nombre porque la marca Gretsch ya tiene una batería que era Broadcaster pero con K y bueno no podían usar ese mismo nombre entonces le terminaron poniendo Telecaster por la influencia de la televisión en esa época que era un objeto muy moderno y que estaba generando, estaba muy de moda, era algo muy popular en ese momento entonces se le pone el nombre de Telecaster ya a partir del año 52 que este es el primer modelo de Telecaster teniendo en cuenta que en realidad ya existía la Squire y la Broadcaster pero en esencia la Telecaster sale a la venta en el año 1952 y fue un boom bueno básicamente la primera Telecaster traía un cuerpo de Swamp Ash, frenos del pantano, mango de maple y como les comentaba básicamente la construcción es extremadamente simple por lo menos para lo que hoy se considera una guitarra eléctrica pero justamente ahí estaba el encanto y la tímbrica el sonido tiene mucho que ver con el tipo de construcción básicamente bueno le decían la tabla pues justamente esta simpleza y está pensada para que el guitarrista o el usuario estándar pueda ajustarla el mismo básicamente son dos pedazos de madera y tornillos básicamente que las unen a grosso modo y bueno micrófonos bobinados a mano les recomiendo a uno de los guitarristas que más me influencia bueno ya hablé de Danny Gayton, de Ray Buchanan pero también les recomiendo a Albert Lee que si bien actualmente no usa Telecaster el sonido de él es el sonido de la Telecaster usa una guitarra Music Man, el modelo específico de él pero él arrancó usando Telecaster y ese es el sonido más característico después está Steve Cooper de M.G. and the Booker T después James Barton que tocaba con Elvis y bueno Albert Collins uno de los violeros de blues también quizás más infravalorados de la historia y así que bueno ya les dejé mucha data vayan a escuchar un poco a profundizar que hay muchísima profundidad alrededor de esta guitarra bueno espero que les haya gustado este videito que hice un poquito en honor a todos los guitarristas y a esta guitarra tan hermosa que bueno quien no ama a la Telecaster o a la Stratocaster es de las violas más queridas y que no pasan de moda estamos hablando de un instrumento que se creó en el año 50 y que uno la sigue viendo más allá de esta que está como avejentada pero uno la sigue viendo y es algo temporal no parece algo de los años 50 cuando uno ve una Telecaster o una Stratocaster como es un modelo trascendental digamos voy a estar subiendo más videos sobre mis guitarras personales yo a todas mis guitarras les suelo hacer modificaciones personales y quiero compartirlas también como para hablar un poquito de la historia de guitarristas de la historia de las marcas, de la historia de los modelos así que estén atentos y sigan mi contenido que no, porque ya no, sin miedo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.